Siete sindicatos de funcionarios encabezaron el jueves una protesta en contra de las reformas del presidente francés Emmanuel Macron sobre la compañía pública de ferrocarriles SNSF. Un tercio de los ferroviarios dejó sus puestos de trabajo para unirse a la movilización que reunió unos 200.000 manifestantes en varias ciudades del país. Si el gobierno mantiene el curso como ha hecho hasta ahora, sin cambiar nada en su proyecto, sí, iremos por una huelga amplia. Ayer se hizo un llamado a los trabajadores de trenes para ir a huelga el 3 y 4 de abril. Los ferroviarios protestan contra un proyecto que incluye el fin de su estatuto laboral, ventajoso respecto al régimen general de los trabajadores, sobre todo en cuanto a la jubilación. Sé que los trabajadores de trenes tienen mala fama, no pelean para defender privilegios personales, que no son grandiosos. Francamente, odiaría trabajar en trenes, odiaría hacer ese trabajo con sus condiciones laborales. Pero defienden la SNSF, y la SNSF es un servicio público. Somos usuarios, no queremos ser clientes. La policía utilizó gases lacrimógenos y cañones de agua en el centro de París durante choques esporádicos con grupos de estudiantes que parecían haber sido infiltrados por anarquistas. Solo el 40% de los trenes de alta velocidad y 25% de los trenes de medio recorrido circulaban el jueves en Francia, donde se registraron también perturbaciones en vuelos, escuelas, guarderías, bibliotecas y otros servicios públicos como la recogida de basura.